Estamos en Aro con Andrés Gutiérrez, técnico de cultivo en Agroquímicos Arce. Con Andrés vamos a conversar acerca de los resultados obtenidos con los productos de ascensa en el cultivo de la viña. Cada vez tenemos presencia de malas hierbas resistentes o de difícil control, lólium resistente o coniza. ¿Se adapta el regíster a este tipo de malas hierbas? Sí, sobre todo en viña tenemos lólium no, pero las conizas les dan problemas y el regíster lo controla. Tú decides ascensa porque eres imparable.